La sociedad ha cambiado. La tecnología está en todos los ámbitos de nuestra vida. Ni nos informamos, ni nos movemos, ni nos comunicamos como hace tan solo 30 años. Eso ha promovido que nuestros estudiantes deban adquirir conocimientos nuevos y tenemos que prepararlos para que vivan en una sociedad muy diferente, también con valores diferentes a los que había cuando nosotros crecimos y nos educaron. Ahora es el momento de la generación digital. Edvolution es una empresa que busca transformar la experiencia educativa con tecnología. Hablan de transformar la experiencia en el aula y los roles de quienes integran la comunidad educativa. La educación ha sido uno de los ámbitos sociales más afectados por la pandemia, sobre todo en cuanto a la socialización del alumnado, que con los grupos burbuja, los confinamientos de las aulas, pues ha cambiado su forma de interactuar. Pero lo que más ha dejado de ver la pandemia ha sido la poca competencia digital que tenía la educación en España en general. Pues con los docentes pasa lo mismo. Necesitan de estarse reciclando constantemente. Y aquí es donde Edvolution lo que tenemos son rutas muy personalizadas, itinerarios tecnopedagógicos muy concretos, en los que el profesor puede desde cero aprender desde lo más instrumental hasta las técnicas de metodologías activas mezcladas con instrumentos tecnológicos más complejos que existen. Y nosotros lo hacemos de manera personalizada y adaptada a las necesidades que tengan. Los docentes y las docentes que están en las aulas deben de ir hacia un aprendizaje competencial donde el alumnado tenga que aprender a hacer cosas y claro, cada uno va a su ritmo, tiene un ritmo diferente, eso también tiene que ver mucho con la inclusión, con los alumnos con necesidades educativas. Tiene que ser equitativa, pero no en el sentido de que todos tengan que ser iguales y se les dé lo mismo, sino que hay que adaptarla para que todos tengan el mismo nivel de oportunidad de llegar a unos objetivos que se plantean. Y aquí es donde entra lo medible. Si estamos planteando llegar a un objetivo, ¿cómo sabemos cuánto nos queda para llegar a esos objetivos? Pues por el camino hay que ir estableciendo hitos que nos vayan diciendo si nos estamos desviando del camino o si estamos cerca o qué acciones tenemos que tomar en base a esos datos para después corregir sobre la marcha o plantear otras acciones formativas. Cuando un centro educativo decide hacer una inversión, ya sea en un aula o en una biblioteca, espera que se use. Lo mismo pasa con las inversiones en recursos, en tiempo, para una plataforma digital. Uno espera que los profesores lo estén usando y que sea para uso de los alumnos y en beneficio de los alumnos. Analytics es una plataforma de análisis de datos, como su nombre dice, que nos permite entender cómo el centro, bueno, más bien, cómo la comunidad del centro educativo está usando las herramientas digitales que le estamos proveyendo. Este es un ejemplo de una de las pantallas en donde vemos cómo los profesores y los alumnos están interactuando. Y esto prácticamente de los sistemas que hemos platicado, como de Moodle, como Google Classroom, etc. Extraemos los datos y lo vemos en esta plataforma. Con estas herramientas podríamos identificar cómo podemos ayudar mejor a un alumno, si están colaborando bien, si se están comunicando bien, etc. En Edvolución estamos en toda España y la manera de ponerte en contacto con nosotros es escribiendo a hola.edvolucion.es o en nuestra página web edvolucion.es, busca nuestro formulario de contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!